Comenzamos un nuevo directo para Ojedares, y para Es lo que hay, y para Bitácora de Pictopía. Ya he superado el sueño, y además que ya me encuentro un poco más libre de algunas obligaciones, no puedo ordenar mejor las ideas también. Acerca de lo que estaba hablando en la mañana, de Javi Oliveira, youtuber de salseo, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero si no lo conocen, es un youtuber de salseo, y dentro de los streamers se vio un juego llamado London Eye, que es una especie de GTA situado en alguna ciudad, bueno, en Londres me imagino, y ahí cada personaje era manejado por el streamer, y el streamer ponía su voz, y a eso se le llama rolear, parece. No le encuentro ninguna gracia, porque no hay como, me imagino, hay muchas, hay muchas, tienen que haber muchas normas, entonces quizás no se les puede sacar provecho a todo lo que un personaje podría dar, yo creo que ahí es donde habría una... Pero en el fondo no fue algo que a mí me llevara a como no verlo, pero acá no se trata de decir aburrido o no aburrido, sino que a este youtuber Javi Oliveira fue expulsado de esa... del juego, de esa convocatoria de ese juego, le voy a decir el juego, si es un juego al final, no le dicen el servidor, pero es un juego. Y fue expulsado. ¿Y cuáles fueron las razones? Nadie las conoce, pero la que él mencionó, era que lo echaron por ser canal de salseo. Yo me pregunto, ya, acá hay mucho que preguntar, y mucho que analizar, pero yo... Yo no sé de qué tengo el canal, no sé de qué va. Voy hablando de... Como me conecto a horas muy impredecibles, voy hablando... Voy hablando... De lo que se me vaya ocurriendo en sí, y de lo que vaya viendo. Entonces vi a... Vi esta noticia y me impactó mucho. ¿Por qué? Porque imagínate... Imagínense que ustedes los llaman para un trabajo y después, al tercer día, los despiden. Yo, para mí eso, es una falta de respeto y una falta de profesionalismo. Porque... A la gente se lo olvida, pero el ser youtuber, para algunos, el ser streamer, para algunos, es su fuente laboral. Es su trabajo. No porque no cumplan horarios, o porque no tengan un jefe directo, no es un trabajo. Es un trabajo independiente. Quizás mucho más agotador, sobre todo el de salseo, lo encuentro mucho más agotador, porque tienen que estar atentos a la info, porque tienen que estar sacando videos, o streameando a la hora en que la noticia sale, para que esté y comentarla, y editar videos, para que sea más atractivo. Entonces, es agotador. Y en todo ámbito, entre televisión, radio, o YouTube, existe este tipo de programa, o este tipo de... ¿Este tipo de programa, o...? ¿Este tipo de programa, o este...? Bueno, ya me acordaré de la palabra. Pero existe este género, porque para mí es un género, dentro de YouTube. Están los streamers, lo que hacen reír, lo que cuentan del salseo, que es, digamos, como la farándula que conocimos nosotros, el estar preocupado de noticias, entre youtubers, peleas, declaraciones, lo que sea, que tenga que ver con youtubers. Eso es un canal de salseo. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Nada. Era como la farándula en los años 90 en Chile, donde nosotros, a nadie le gustaba, pero todo el mundo la veía. Todo el mundo decía que... Todo el mundo decía que eso era de ignorantes, de fome, que explotaban a la gente, pero todo el mundo lo veía. Todo el mundo lo veía. Incluso hubo momentos espectaculares donde se perseguían a ciertos sujetos para saber para dónde iban. Invasivos, todo lo que ustedes quieran. Tuvo su momento de esplendor. Y después murió, porque la televisión y la tendencia siempre van para cualquier parte, entonces hay que aprovechar siempre los 15 minutos, como dicen por ahí. Y bien, fue expulsado por... Y ahí es donde yo, canal pequeño, que nadie me conoce, pero entrego mi apoyo. Porque considero que... Ni siquiera falta respeto, no es una igualdad de pasar a llevar, de atropellar, de ponerle el pie al otro. Porque... Las cuestiones son claras. Si a ti... Te permiten ingresar por ciertas condiciones, no te pueden echar por las mismas condiciones. Es decir, si vamos a aceptar streamers que tengan 20 seguidores, como yo. Y después, ¿sabe qué? Lo vamos a expulsar porque usted tiene 20 seguidores. Pero acaso no me contrataste con esto, por eso. Es que eso podría generar toxicidad. He visto un par de... No sé, que podría generar toxicidad. Si ponías... Si esta web es como un circo romano. Ni siquiera es tan inteligente como eso, pero... Yo me imagino que si pones a 50 sujetos. Donde no todo el mundo se cae bien. Porque somos personas. Donde no todo el mundo se cae bien. No todo el mundo siente simpatía o estima por otro. Yo tengo una edad casi bienvenida del transtén. Yo soy un viejo. Tengo menos edad de la que represento. Pero sí, bastante más edad de la que... Alguien podría imaginar. Y sí. No sé para dónde va sobre la edad. Pero me imagino que es como... Oye, tú que tenés que... Tú que... Ah, no, yo soy más joven. Es como decir... Tú que tenés que estar viendo estas cosas. No, a mí... A mí esto es una de mis pasiones. Que en mis tiempos no existía eso. Entonces... Lo aprovecho. Pero es difícil encontrar gente acá de... De 50 años. O de 40 años. O de 45 años. Es decir, yo creo que entre los 40 y los 50 es difícil encontrar en esta plataforma encontrar gente. Es bien complicado. No me imagino que haya mucho. Yo me vine para acá de YouTube. Y a mí me estoy acomodando a esto. No sé si habrá. Ojalá podríamos formar la comunidad... La comunidad de los viejunes. O la comunidad de los que nos hace falta... Por morir. Perdón el sonido, pero... Ahora que puedo hablar bien. Finalmente... Bueno. Para mí esa buena es censura. La sociedad de los viejunes. Para mí esto es censura al final. Porque te están prohibiendo... Realizar. Sí. Ver películas. Sí. Podría ser. Podría ser. Tienes un canal acá también. Yo conozco. Y tú tienes un canal bueno. Voy a ver. Ah, sí. Bueno, ese es un clásico. Esta cuenta fue creada hace dos días atrás. ¿Está bien? No, sí las conozco. Yo... Conozco... Eh... Bueno, sitios donde alojan películas. Pero... Siempre preferí... Bueno, viajula. Siempre preferí el torrent. No... No... Quedan unos pocos vlogs. Pero... No, no hay nada muy... Tengo que acá... Cambiar la velocidad. Ya. Espamear el canal. Para después darle una vuelta. Para poder darle una... Una vuelta. Y como les comentaba... Es censura para mí. Es discriminación también. Porque yo no entiendo cuál es el problema... Que existe con el hecho de ser un canal de salseo. Es decir, tú no podrás comentar lo que pasa en el servidor. No podrás comentar lo que pasa en el servidor. Ya, pero si tenías 50 personas... Metidas... En un lugar... En una arena de circo romano. Lógico que va a haber gente que va a pelear. Va a haber gente que va a hacer... Porque también sería muy aburrido un juego que no tuviese... Alguna tensión. Un caos. Si las señales... Las historias para que surjan... Tienen que tener conflictos para que se desarrollen. Pero... Lo echaron. Le dijeron que no. Y punto. No, ahora no estoy en... Juego en consolas. Pero en estos momentos no estoy como... Como en el horario de juego. Yo juego un poco más tarde. Si aproveché este rato que tengo para... Para... Para poder expresar bien algunas ideas. Hablar un poco. Pero... Más tarde juego yo. Más tarde. Vamos a ver el canal. ¿Por qué siempre se demora esto? Me da rabia. ¿Cómo se va a demorar tanto? ¿Cómo se va a demorar tanto? Está revisando el canal para ver a... A qué es lo que juega. Usted, señor de 50 años. Mmm... ¿Cómo nos va a parecer? Ajedrez. Interesante. Me gustaría jugar ajedrez Voy a Mantener contacto Y te voy a Puta tengo un Discord Pero todavía no lo instalo En el computador Pero Voy a ver qué hago Porque sí, me gustaría jugar ajedrez Pero más tarde Pero sí, me gustaría mucho Porque el ajedrez es muy De hecho me eres cara familiar Me eres cara familiar Ando un poco paranoico Si voy a Pero no encuentro tu video De ajedrez Solamente Un 30 segundos Bueno, ahí veré Ahí veré Sí, nos estaremos en contacto Quizás por el asunto del ajedrez Podríamos echar unas partidas Y no sería malo Va a ir creciendo esta comunidad también Porque me gusta jugar ajedrez Y no tengo con quién jugar Además Porque todas las personas Que conozco No saben jugar ajedrez Porque Son tontas Y para terminar Lo echaron Por las razones que sea Y yo encuentro que eso Es más discriminatorio Él lo llama acoso laboral Yo no creo que sea acoso laboral Yo creo que Es discriminación Por el trabajo Que realiza Eso Y es censura ¿Por qué es censura? Porque tú vas a un lugar Y si en ese lugar Al que tú vas Es como Es como entrar a un país Se prohíbe Hablar De algunas cosas O de lo que sea Porque claro Hay que tener criterio Entonces no voy a estar yo En London Poniendo mal a la gente Entre ellos Pero sí puedo comentar Lo que pasó Entonces desde el momento Que tú entras a ese lugar Que es como un país Que es como un trabajo Es censura Pero lo interesante De esto fue que No fueron los administradores De ese servidor Quienes Expulsaron a Oribeira Sino que fue Fueron Personas Distintos streamers Que estaban invitados A jugar ahí Que solicitaron Que se expulsara A Oribeira Del juego Viendo Viendo Videos Da la impresión Tira muchas pistas Pero no dice nada Y como yo no conozco La historia Del servidor Un youtuber Hace 10 años Atrás Porque estaba más Metido en En mi canal Haciendo otras cosas Que igual No me veía nadie Pero Lo que quiero decir No de forma Despectiva Sino que Decir que En el fondo Yo no sé Quién se peleaba Con quién Conozco 10 canales Mínimo Que conocen todo Y alguien habría pedido Entonces habría Una mano negra Por ahí Que influyó Para que Lo sacaran Y Para que lo echaran Y Y se fue Porque Le dijeron Tú puedes Seguir jugando Pero no puedes Streamearlo Entonces ¿Qué sentido tiene Si este juego Se hace Para que La gente Vea A A su youtuber Streamer Favorito Jugando Si no ¿Qué sentido tiene? En este caso No tiene Ningún sentido Por lo mismo Le preguntaron ¿Y Oliveira Volverías? Y dijo que no Y ahí Me arrespeto Yo no tengo Dignidad Yo la dignidad La perdí Hace mucho tiempo Ya Pero para los Que aún le queda Yo Los respeto Los respeto Y los respeto Porque No Los respeto Porque Cuesta No venderse Yo siempre he sostenido Que la gente Tiene precio Y ahora me doy cuenta Que Oliveira No tiene precio Que a pesar De que no Me gusta mucho He visto Sus entrevistas Antiguas No me gusta mucho Eso de Del debate En el sentido De De ir probando Puntos Datos A mí no me gusta Eso Es que es como Un interrogatorio De policía Así ¿Qué dije? ¿Qué dijiste tú El día No sé cuánto Del año X? ¿Quién se va a acordar? Pero Ya Son formas Que a lo mejor Que con el tiempo Ha ido Aprendiendo ¿Sí? También tengo Alguna crítica Que es algo Obvio Pero No por eso Lo que yo pueda pensar No va a quitar Un 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 Casi Objetivo Porque la objetividad No existe Casi Objetivo Que en este caso Sería El 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 hecho Que lo sacaron Y yo no entiendo Cuál es La teoría Que le tienen A los canales De zarceo Si todos Los Sujetos Que Participan De esta Plataforma Comentan Aunque sea Con tres frases Lo que está pasando Porque Está pasando Es lógico Ahora Pueden dar Su opinión De que no les gusta Porque a nadie Le gustan Los canales De zarceo Pero todo el mundo Igual los ve Esa es Esa es la idea Que tengo Esa es la idea Y es La doble moral Bueno Todo el mundo La tiene También No podemos Exigir ser Perfectos No Estaba pensando Recién Y me acordé Toda una imagen De algo Que era doble moral Referido a Oliveira Pero Estaba viendo Una discusión Antigua Pero en el fondo Todo el mundo La tiene Ya no es Algo que No podamos Como Como evitarlo Si a mi Lo que me molesta Es Que la gente Niegue Lo que hace ¿Por qué Te da vergüenza? Si te gusta Ver zarceo Bien Claro Ahora Yo creo que A los implicados En el zarceo No les gusta El zarceo Porque están Hablando de ello De Cristinini Y en un momento Le preguntaron De Chocas Dijo no sé qué Y Habló Que no le gustaban Los canales De zarceo Y Más allá No dijo Y siguió En lo que estaba Haciendo Pero igual Sabe que existen Entonces Bueno yo no sé Espero que No haya sido Ella quien Denunció A veces Empiezo a pensar Que podría ser Pero lo encuentro Muy de niño Porque Además que le importa Una hueá De De Si la administración Y las personas Que están encargadas De dejar entrar A la persona A aceptarlas A participar En el juego Dicen que bueno Ellas son las responsables Ahora Claro Hay alguien Que la responsabilidad Que es compartida Pero no tanto Porque Ya Supongamos que yo Participo en este juego Y a mí Oliveira Me cae mal Y yo quiero echarlo No quiero verlo Entonces voy Donde la administración Y le digo ¿Sabes qué? Esto hueón hizo esto Hizo unos videos Hace años Y creo que va a fomentar Una Una comunidad Tóxica Y va a ser Ese tipo de cosas Pero es el administrador También quien Toma la decisión Es decir No podéis tener Tanto poder Uno de los participantes En esa arena romana Que no quieran Que lo sea Se están perdiendo Una gran oportunidad El caos Es algo Muy interesante Acá están jugando Cada uno Con su historia Yo no sé Si las historias Se cruzan Yo no sé Si cada uno Tiene una historia Y tiene que empezar A inventar Más o menos Ir desarrollando La historia Para que esto sea Como una película Coral No sé Pero ¿Qué pasaría Si por un momento Le dejásemos Un poco de Soltásemos Un poco de caos En ciertos episodios No sé Tienes permitido Ampliamos un poco El margen Sería mucho Más interesante Porque lo bueno Del caos Es que Es impredecible Y al ser Impredecible Es inestable Hay otra palabra También No me acuerdo Impredecible Inestable Y genera Incertidumbre Y la incertidumbre Al ser humano La destroza Pero también La atrae Es por eso que Cuando tú ves Demasiado Un género Cuando ves Demasiado Un género Después te aburre De películas Por ejemplo Porque ya Son todas iguales Entonces hay que Generar un poco De caos Yo creo que eso Sería interesante Pero esto De mantener Todo muy ordenado A mí a veces Me borra un poco Bueno Que los sujetos No son guionistas Entonces El streamer habla Trata de Hablar Y ser lo más divertido Posible En vez de Llevar la situación Dentro de lo Yo he visto Solamente De Cristinini No he visto Otro Pero esa es como La La situación Que Que hay Entonces En virtud de eso Yo creo que Hay responsabilidades Compartidas Porque cualquier persona Puede pedir Que saquen a cualquiera Que está en su derecho Sea No Sea correcto No sea correcto Eso ya ustedes Lo verán Pero Puede Sacarlo Puede pedir Que lo echen Pero hay alguien Que toma la decisión Firma y timbra La decisión Y ese Tiene que ser Un administrador Pero también Está la duda Ya bajando el nivel De Los que están A mis pares Quien de mis pares Me quiso cagar Quien de mis pares Me hizo Me hace mal Quiere que me vaya mal ¿Por qué? Eso es lo que no No entiendo El por qué ¿Por qué está esto? Y eso es lo trágico Lo trágico En un En el siglo Del año Veinte Veintidós Que eso Todavía sigan pasando Ay ¿Sabe qué? Sáquelo Porque me miró feo Somos adultos Todos los que están ahí Son adultos O son mayores De treinta años Entonces No pueden estar Con esas actitudes Bueno De poder Pueden De hecho Por eso Esto pasó Pero yo solidarizo Aunque sea un canal Pequeño Que me ve Muy poca gente Porque soy Inestable También En términos De transmisión Afortunadamente Hoy día Tendré Y estos días Tendré un poco más de tiempo Pero Sí Yo No No lo entiendo Por eso yo Mis respetos Sobre todo Que no vuelva Porque si volviese Sería ya El colmo De la humillación Hay que tener Dignidad O si no tenemos Dignidad Como yo Por último Amor propio Eso sí tengo Y Y no volver Si me echaste ya Otra sería Como una humillación Gigante Volver Volver Para el qué No No El problema Es que no No se da revuelo A mí me gustaría Que se diese Mucho más Más revuelo Este tema Para que la gente Que lo vea Que son todos Niños Adolescentes También Entiendan Qué significa Porque este es un ejemplo Muy claro Para 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 entender Qué es la censura Si la censura No solamente implica Andar Apagando O callando Círculos Círculos Comentarios políticos No puede ser En cualquier cosa Sobre todo en esto Tú entras Pero no puedes No puedes Comentar nada Ni hacer ningún Video Acerca de los personajes Que están ahí O le vi algo O me cagaron Con el fondo Pero bueno Y Estar Para que entiendan Que La libertad de expresión Es que Yo entiendo El límite Es difuso En ese caso Es como Es como Bien difícil Lo único que Habría que Comprometerse En hacer videos Que no sean Que no hubiesen sido De carácter Agresivo No sé Violento O calumnia Pero sí Se puede contar El El día a día De lo que va pasando Se cayó el servidor Mi personaje Hizo esto Considero Ah claro Que si yo digo Considero otro personaje Eso ya es Incluso Estoy viendo Que Hasta Que eso no lo entiendo Si el personaje Suspira Ya es Puede ser Baneado Como que Suspira Si tiene un Si no se le están Viendo las caras Yo No sé Cuando Las cosas No están bien Organizadas Se nota Pero ojalá Que esto sirva Si la idea Es difundir No Es que Acá yo creo Que sí Nos aprovechamos Del salseo Pero también Sirve para Difundir ideas Relativas A la libertad De expresión Y a lo que es La censura Y a lo que es La persecución Y a lo que es El acoso Laboral También Porque repito A todo el mundo Se le olvida Que El youtuber Ese es su trabajo Entonces Si tú consigues Un trabajo Que es Entrar a este juego Alguien pidió Que te despidieran Del trabajo Y eso Acá se conoce Como ser maricón Maricón sonriente Maricón No va a utilizar En un sentido Priorativo Contra Eh No homosexual Ni las Y todos los colectivos Hay de por haber No No tiene nada Que ver con eso Acá en Chile El maricón sonriente Es el que Te cague Viene a todo el mundo Pero apenas puede Te caga Acá lo mismo Todo simpático Todo buena hora Todo contento Pero aparece Un maricón sonriente Que La apuñalaba Por la espalda Y ahí ¿Qué pasa con eso? Que se tolera Se tolera Nos quejamos mucho De De los sistemas políticos O como se nombraba antes De las clases sociales De la oligarquía O incluso Yéndonos más Para el lado De la derecha Porque acá Al mundo le da vergüenza El progresismo Le tienen miedo Eh Porque el progresismo Es una mezcla El progresismo No es que la gente No sabe No hay momento Para todavía Explicar eso Vayan a mi canal Es lo que hay Y ahí está todo explicado Incluso eso Esto es atentar Contra La libertad de expresión Y el libre mercado Es cierto Que en el libre mercado Para que gane uno Tiene que perder otro Es cierto Sobre todo En grupos muy reducidos Como este Pero si a ti No te dejan Es decir Bueno Pasa Pero Si a ti te dicen Tu extra En este trabajo Que es limitado Pero tienes prohibido Hacer tu otro trabajo Que es el Que tienes siempre Seguro No sé Y puedes hablar De ciertas cosas No de todas Porque hay Existe el Bueno el criterio No todo el mundo Lo tiene Pero existe el criterio Es decir Todos sabemos Lo que no podemos hacer Que no voy a poner A insultar a la gente Porque van a echar Entonces Yo creo que Cualquier persona Haga o no haga Salseo Los que entran ahí Saben Además que es una serie Que deja A todo el mundo Le conviene Entonces para mi Acá hay una persecución Y a Oliveira Al final Que le pasó Que lo despidieron Le quitaron Su fuente de trabajo Y claro Yo vi Un video de él Donde Bueno Es lógico Uno se puede decir Ya salió llorando En sentido figurado Porque la gente Todo lo toma literal Así que hay que decir Acá Hay que tener cuidado Que se hable En todas las plataformas Y eso es Nauseabundo Quiero decir Chucha No sé Yo digo Bueno Es que hay expresiones Idiomáticas Que no se entienden En todos lados Por algo Son Son locales Entonces por ejemplo Cuando acá decimos Alguien Ya anda llorando No Significamos que el llorar Sea malo Y que tampoco Se pueda llorar Sino que anda Como comentando Su pena Expresando emociones Que es el ideal Entonces claro Oliveira dijo Puta Yo me compré Un montón De mierda Para arreglar No sé Mejoró computador Pantalla Y todo eso Porque hay una ilusión También De entregar Un buen servicio Si lo voy a streamear Lo voy a streamear En un computador Que me corra el juego Y que todo No se quede pegado Que todo esté bien Porque claro Tú ya adquiriste Un compromiso Y planifica De acuerdo A ese trabajo Pero que Tres días después Bueno Hay que ser previsor Me pueden decir algunos Es que los temas Se Se van Pues como que Para mí Bueno Un dicho Acá Es Nada es válido Si no está escrito Entonces hay que Recibir el papel Las condiciones Ahora sí Encuentro que fue injusto Y esto sirve para todo Esto es muy buen ejemplo Para explicar Todo Todo Para explicar todo Porque efectivamente Hay censura Hay una restricción De la ¿Cómo se llama esta mierda? De la libertad de expresión Hay una censura Que es negativa Hay discriminación También Te están discriminando Por donde Te están discriminando Por tu trabajo Previo Ocurre Pero acá Lo discriminaron Una vez que lo aceptaron Ese es el problema Porque si A Oribeira Le hubiesen dicho No bueno Sabes que no te vamos a aceptar Porque no aceptamos Ni un buen De salseo Si yo fuese El diría Bueno está bien Son las reglas Que puedo hacer Pero todos O sea Hay que dejar De ser círico También Todos Han comentado Aunque sea En dos minutos La contingencia Youtubera Lo han hecho Entonces No pueden Ahora Eligirse Como No sé Pero La culpa Acá es Compartida Lamentable Que haya Un weón Que todavía No pueda dormir Tranquilo Y quiera Expulsar A Oribeira No sé Quién es Porque no Tengo Idea Incluso Llegaba a pensar Que No es un Él Sino que Es un Ella No sé Por qué Me dio La idea Esa Pero Y Lo otro Es que Debe Fue La idea Pienso Muchas Cosas No sé Que voy a estar Hablando Pero Tenía Que ver Con 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 La culpa Compartida Yo me acuerdo Está el sujeto Que no puede Dormir Sujeto Sujeta Que no Pueden dormir Quizás Que A rencor Tienen Y están Tienen su derecho A tener rencor Si el rencor Es válido El odio El rencor La alegría Pero el rencor Y el odio Es válido No podemos Ser perfectos Y decir Oh Yo Que mal O sea Rencoroso Váyanse Todos Hagan una fila Se pueden ir Toda la mierda Derechito ¿Por qué no? Es válido Somos seres humanos Pero Quién Tiene El 70% De la culpa Es Quién decide Hacerle caso A A Las personas Que Que pidieron La expulsión Porque yo soy El administrador Y ellos me dicen Oye ¿Sabes qué? Échate a X ¿Y por qué? No Lo que pasa Es que No sé Me hizo un video Escandal de zarceo Entonces puede Perjudicar la plataforma Razones Sobran Para cualquier cosa Yo diría No Porque ya está dentro Cuando empiece a hacer weá Ahí lo baneo Pero si no hace weá No tengo por qué sacarlo Si ya yo Yo acepté su ingreso Entonces Pero El sujeto Que estuvo Con estas personas Me imagino dijo Ya Bien Ya Quieren que lo eche Ya Yo lo he hecho Que tanta weá Entonces acá también Como en todas partes Están las relaciones De poder Y a relación De poder De poder Me refiero Con estos hilos Que 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 acercan a las personas Por poder Es decir Yo me hago amigo de Yo me hago Yo trato de conocer Porque me puede ayudar En un futuro El interés Pues juntarse Con personas Que sí Efectivamente Tienen un poder Dentro de este mundo No sé No sé cómo funcionará Allá 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 España Acá en Chile Menos Porque como yo soy Un canal pequeño Si alguien Pasa por acá Del seguimiento Del follow Tengo que llegar A los 50 No sé para qué No sé para qué Tengo que llegar A los 50 Pero ya hay una orden Dice Tienes que llegar A los 50 ¿Y qué pasa con eso? Es que algunas personas Nos obsesionamos Entonces Queremos llegar A los 50 ¿Para qué? No sé ¿Para qué? Yo no sé Porque tengo 20 seguidores Y no me ve ninguno Bueno ¿Cómo me van a ver Si no saben tan bien Cuando yo hago O dejo de hacer Stream No tienen La más mínima Idea Para resumir Por tanto Acá hay tres puntos Hay cuatro puntos destacables Para mí es primero Que esto va mal Segundo Que es censura Tercero Que el rencor Es válido Pero destruye A las personas Y cuarto La responsabilidad Acá yo siento Que es compartida Porque cualquiera Puede pedir Cualquier cosa Pero siempre Hay alguien Que acepta Y esa persona Que acepta No es el creador Intelectual Del delito Pero es cómplice Ya se olviden No solamente Es quien pide Que lo echen Sino también Es Quien 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 ejecuta La acción Está como El creador Intelectual Del delito Del crimen Y está El El que lo hace Sería como Un sicario Quiero que lo mates Lo mata Lo dice Me pegué en la cabeza Por huevo Nelly no va a tener Arreglo de esto Ya Me salió algo Que yo no soy Un guante Para protestar Pero Creo que deberían Que se debería No compartir El stream Este Sino que Las ideas Las ideas Deberían De alguna Forma Eh Publicarse Publicitarse Difundirse De todas formas Creo que eso es Bueno y lo otro Que esto ya es un secreto Porque como nadie Va a llegar acá Yo alguna vez Hice un video En contra de Y lo tengo que reconocer Eh En contra de un canal Del sujeto Del canal Y siempre pensé que Había conseguido Muy pocas cosas Pero Si bien Me cae mal Aunque no lo he visto Bien Debo confesar Que Por casualidad Porque la vida Es muy cruel conmigo Entonces me muestra Para que Para que yo Me haga Y Finalmente Este sujeto Fue Y Está Fue Y viajó A hacer una Entrevista A Una A A Sacha Gray Ya Si ustedes la conocen Si no nos hagamos Los huevos Entonces yo creo Que ahí ya Él superó Todo lo que Yo Cualquiera Podría decirle Porque una hueá Es pedirla Aunque igual Empezó a chupar Pijas De a poco Siempre Arrastrado A este hueón Pero no importa Ya Igual lo consigue Ya Le voy Diciendo Weah Digo Si Podríamos También Ocuparla Del envidioso Weah Y No pero creo Que ganó Ganó a todos Bueno Y el que tiene dinero Puede hacer muchas cosas También Porque hizo Un buen camino Para Como estuve Viendo Unos Treinta Un minuto Creo De ver el video Y la explosión Fue tan grande Pero El camino Fue sucio Pero el fin Es el que importa En youtube Por lo menos No sé Si él Podrá Haberlo Publicado En su En su canal Ojalá que no Pequeño Triunfo De 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 Las personas Envidiosas Como yo Te espero Que estén bien Cierro acá El stream Y quizás En un rato más Estamos De vuelta Por estos lugares